Pues sí, afrontamos otra vez esta temporada con más ilusión todavía, han venido buenos fichajes y ha aumentado todavía el nivel de la plantilla. Sí, vine con 18-19 años y cada año que va pasando un jugador va teniendo más peso. Ya creo que voy a hacer aquí mi quinta temporada, voy a empezar en el Villarreal y tres en el primer equipo y poco a poco ir cogiendo experiencia y la segunda temporada en primera espero que vaya mejor. Sí, coincidí allí en el Juvenil B del Barça, además con él iba a clase también en el colegio, estuve un año con él y la verdad es que le conozco bastante y me alegre de que viniera y la verdad es que me llevo muy bien con él y seguro que entre todos haremos un buen trabajo y un buen esfuerzo para que la temporada vaya bien. Sí, es muy joven también y bueno, es de los jugadores que me gustan a mí, es también muy pelotero, yo siempre lo he visto allí en Talavera de pequeño, nos hemos enfrentado, hemos jugado también juntos y bueno, pues siempre también verlo allí por el Barça y verlo por la tele, pues también es un gran jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!